¿Olvidas muy rápido lo que aprendes? ¿Lees y después no recuerdas ni el 10% de los textos? ¿Quieres aprender cosas nuevas, pero te frustras y las abandonas muy rápido? ¿Practicas con mucha dedicación esa nueva habilidad, pero descubres que a pesar de tanta disciplina no progresas? ¿Estudias largas horas, pero al final tienes la sensación de que no estás del todo preparado para tus exámenes? Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, es probable que no hayas descubierto cómo aprovechar al máximo el potencial de tu cerebro. En este video te explicaré 4 principios fundamentales que puedes aplicar en tu día a día y que te ayudarán a liberar todo el poder de tu cerebro para retener mejor la información, lograr progreso en tus habilidades o destacar como un estudiante sobresaliente. Sin más que decir, comencemos. Primer principio, práctica profunda. La práctica profunda es establecer rutinas que te exijan y que te hagan consciente de tus errores. Cuando haces algo que envuelve dificultad, practicas, cometes un error, lo corriges, vuelves y practicas, cometes otro error y así paso a paso vas mejorando. Este tipo de práctica enfocada en corrección de errores es lo que hace que tu cerebro empiece a optimizar los circuitos neuronales para que domines cada reto y puedas asumir cada vez tareas más complejas. Por ejemplo, tu profesor acaba de explicar un procedimiento largo. Una práctica profunda en este escenario sería ir paso a paso tratando de seguir el procedimiento sin ayuda. En el primer intento llegaste hasta el paso 3. No recordaste lo que seguía o cometiste un error, entonces miras tus apuntes y vuelves a empezar. Y así intentas otra vez. Ahora llegaste hasta el paso 6. Vuelves y miras, reflexionas en tus errores y haces un nuevo intento. Y así hasta poderlo concluir. Otro ejemplo, estás aprendiendo a tocar guitarra, tienes una canción exigente para practicar. Entonces, empiezas con las primeras notas, cometiste un error, pausas, reflexionas y vuelves a empezar. La segunda vez avanzaste un poco más, otra vez haces una pausa y vuelves a intentarlo. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, tienes una exposición y debes explicar un tema. No asumas que ya lo sabes, practica. Mira dónde están tus errores, vuelve e intenta. Así una y otra vez, hasta que sientas que tienes claros los conceptos. Este es el enfoque que tienes que utilizar cuando estés aprendiendo algo y quieras lograr progreso. Segundo principio. Divide la tarea o habilidad en la que quieres mejorar en pequeños segmentos. Mira esta secuencia de letras. ¿Puedes recordar cuántas veces apareció cada letra? Probablemente no muy bien, ¿verdad? Ahora hagamos una pequeña modificación. La nueva secuencia es esta. Con esta modificación, probablemente puedes responder casi que de manera instantánea cuántas veces aparece cada letra. Y esto es así porque nuestra capacidad mental es más efectiva cuando organizamos la información en segmentos que pueden ser agrupados. Y las palabras son una forma de agrupación efectiva que nos ayuda a potenciar nuestra memoria. Este mismo principio aplica para cualquier cosa en la que queramos mejorar nuestras habilidades. Por ejemplo, si estás aprendiendo a tocar una canción en un instrumento, divide la canción en partes y practica cada una individualmente hasta que logres maestría en cada trozo y luego puedas tocar la pieza completa. Otro ejemplo. Estás haciendo un curso por internet y el instructor explica un procedimiento complejo que requiere varios pasos. Aquí no asumas que ya sabes o no mires el video tres veces pensando que así van a quedar los conceptos claros. Así no es como aprendes las cosas. Divide el proceso en pasos pequeños y practica cada paso hasta que lo hayas interiorizado. Así es como activas el poder de tu cerebro para aprender efectivamente. Veamos otro escenario. ¿Quieres entender el contenido de un libro? Entonces, no lo leas pasivamente. Estudia cada sección, entiende las ideas y trata de explicar cada capítulo en tus propias palabras. Otro ejemplo. Eres vendedor. Si quieres mejorar tus habilidades, entonces aplica también este principio. Divide la venta en los diferentes segmentos que la componen, como presentación de producto, manejo de objeciones, negociación, cierre de venta, etc. Y enfócate en mejorar los aspectos más problemáticos para ti. Digamos que la presentación del producto es deficiente. Entonces, cada vez que hagas una presentación, vas a observar tus errores. Quizás te falta conocimiento del producto. Hablas demasiado y no eres concreto. No personalizas la presentación para cada cliente. Entonces, haces tu presentación, anotas tus errores y tratas de ser más consciente en la siguiente presentación para no cometerlos. Y practicas hasta que logres mejorar este aspecto y puedas enfocarte en otro punto. Y este principio aplica para todo lo que tú te puedas imaginar. Un buen estudiante no logra sus resultados solo leyendo o repasando el material pasivamente, sino dividiendo sus lecciones y practicando cada una de ellas. Un tenista no mejora su saque solo lanzando muchas pelotas, sino un objetivo. Porque sabe que cada parte del saque cuenta. El posicionamiento, la forma en la que toma la raqueta, la flexión de las piernas, todo cuenta. Y su práctica debe estar enfocada en mejorar cada uno de esos segmentos por aparte. Entonces, en lo que sea que estés aprendiendo y quieras mejorar, divide tu actividad en segmentos y domina cada segmento. Esta es la forma más efectiva de aprendizaje. Tercer principio, lentitud. Este principio está estrechamente relacionado con los dos anteriores. Básicamente lo que significa este principio es que hagas tus prácticas despacio. Si estás aprendiendo una canción, toca sus notas lo más despacio que puedas, siendo consciente de cada movimiento y de cada error. Si estás haciendo un curso en línea, no corras en las lecciones. No avances y no dominas los temas. Si quieres ser un experto en algo, no trates de leer 10 libros al mes. Lee uno, pero entendiéndolo bien. Si realmente quieres ser experto en algo, debes ir despacio. Si corres, lo único que vas a encontrar son frustraciones. Haz del tiempo tu aliado, no tu enemigo. El tiempo será tu aliado cuando practiques correctamente y logres experticia en tus habilidades. El tiempo será tu enemigo cuando trates de ahorrar, entre comillas, tiempo, esforzándote de manera sobrehumana o viendo las lecciones a toda velocidad, entendiendo solo parcialmente. Además, aprender algo difícil con rapidez es irreal si tenemos en cuenta que la práctica profunda requiere de esfuerzo y mucha dedicación. Cuarto principio, persistencia. Si el proceso es lento, si requiere esfuerzo, la persistencia resulta ser un principio clave para adquirir habilidades y mejorar en el tiempo. Vladimir Horowitz, un pianista virtuoso, muy reconocido por su gran técnica, en su momento diría lo siguiente. Si omito mi entrenamiento por un día, yo lo noto. Si lo omito por dos días seguidos, mi esposa lo nota. Si lo omito tres días seguidos, el mundo lo nota. Y esta frase resume este principio. Si quieres ser bueno en algo y progresar en tus habilidades, tu práctica diaria es indispensable. No hay ninguna actividad sustituta que pueda suplir el hecho de estar día a día repitiendo tus rutinas y puliendo tu destreza. Y estos son cuatro de los principios fundamentales que debes seguir si quieres aprovechar el poder de tu cerebro para lograr un desempeño extraordinario y un progreso sin precedentes en la adquisición de habilidades. Esperamos que este video te sirva de ayuda y lo puedas aplicar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.